Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Liz Vega acudió al programa de primera mano, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, justo después de haber acudido a los tribunales de la Ciudad de México tras haber levantado una denuncia contra su exesposo, el modelo chileno Mauro Riveros. La querella se realizó bajo el cargo de abuso de confianza, pues Liz Vega asegura que tras cinco años de matrimonio con Mauro, al finalizar su relación, el hombre le quedó debiendo 10 mil dólares de un terreno, 500 mil pesos de un préstamo que pidió a su nombre y una camioneta que ella sigue pagando. El abogado de Liz Vega aclaró que la denuncia que interpuso la cantante también fue dictaminada con violencia familiar, que significa que Mauro procedió en todo momento de muy mala fe y que abusó de la ignorancia de la famosa para enriquecerse a costa de ella. La también bailarina cubana ahora se encuentra en el buro de crédito, ya que no cuenta con la solvencia económica para pagar las deudas que le dejó su exmarido. Sin embargo, expresó que no desea hacerle ningún mal y que lamenta la actitud de Mauro Riveros, pues esta la orilló a tomar acciones legales para que se haga responsable del dinero que le debe. Lamentablemente, Liz Vega confesó que dichas deudas le han causado tanto estrés que la han llevado a tener problemas de salud, por lo que está dispuesta a llegar a las últimas instancias para que se haga justicia. Claramente molesta, Liz Vega tiene fe en que su exesposo pague su deuda y le pidió que sea un hombre agradecido con la vida, que agradezca los cinco años que le dio y todas las cosas que ha hecho por él, dijo Liz Vega para terminar la entrevista.